Un frango, ya, los últimos... Bueno pueblo de Tindina, muy buenas noches. Gracias por la invitación y quiero dirigirme a ustedes específicamente como secretaria regional de este movimiento Obras por la Modernidad. Un movimiento nuevo, con ideas que viene y que nace por el sentir, por el clamor del pueblo de toda la región Ica. Ahora, quiero esta noche decirle al señor Armando Gutiérrez, es un precandidato, el presidente de este movimiento ha creído conveniente buscar los mejores cuadros que existen en la región de Ica. Y no podíamos dejar de lado la tinguiña, como tinguiñana que soy, que me siento tinguiñana porque lo soy y muchos de ustedes me conocerán. Quiero que mi tinguiña, así como ustedes, que la tinguiña sea una tinguiña moderna. Una tinguiña donde todos nosotros tengamos la esperanza de ver a nuestros hijos crecer con sus calles asaltadas, sin olvidarnos, obviamente, de lo que es seguridad ciudadana, como lo dijo nuestro amigo Armando. Y quiero decir, más que nada, como moradora tinguiñana que soy, que me siento así. Muchas veces los políticos tradicionales, los políticos que llegan con esos partidos muy antiguos, que ya conocemos, el respeto para ellos, la admiración para esos partidos que saben trabajar con democracia. Este movimiento, lo único que tiene la mera aspiración es de que todos sus candidatos sean candidatos con vocación de servicio. Muchos de los candidatos son técnicos, son empresarios, que a veces no quieren participar en la vida política, porque estar en política es duro, es recibir críticas, críticas buenas y críticas de las malas también. Pero aún así, aquellos que se presentan a la contienda política para cambiar los destinos de su ciudad o de su distrito, lo asumen con hidalguía, lo asumen con mucha responsabilidad y esperan contar con el apoyo de ustedes. Muchas veces los políticos tradicionales vienen, nos hablan rodito, nos prometen, llegan al sillón municipal y no hacen nada, y nos sentimos decepcionados. ¿Es así o no es así? ¡Sí! Claro que lo es, pero en este movimiento Obras por la Modernidad, un movimiento nuevo, un movimiento que tiene la esperanza de que toda la región Ica Cambie ha escogido, más que políticos, personas con vocación de servicio, personas que realmente quieren trabajar y quieren luchar y fajarse por su distrito. Es por eso que hemos escogido de precandidato al amigo Armando Gutiérrez. Y tengo la plena seguridad y la confianza, y sé que Dios no nos va a abandonar, porque como tinguiñana que soy, y como hija de tinguiñana, quiero que Tinguiño sea igual o mucho mejor que Parcona. Y espero que esta noche, que recién empieza la campaña, porque ojo a todos los amigos periodistas que están aquí, les quiero decir que esta es la presentación oficial del amigo Armando Gutiérrez. Porque la campaña recién empieza. ¡Sí! Estamos contando con la aceptación de toda la región, y de toda la región Ica, y especialmente de tinguiña. Hoy se inicia una campaña dura para nuestro amigo Armando, pero Armando no está solo. Armando tiene gente que lo respalda, y como lo dijo, gente técnica, gente con vocación de servicio. A mí me hubiese gustado presentarme a la tinguiña, y no lo voy a negar, porque no pienso negarlo, y quiero decir las cosas claras. Me hubiese gustado candidatear acá, porque me siento tinguiñana, porque quiero ver a mi tinguiña, así como todos ustedes, una tinguiña moderna, una tinguiña que se deje de egoísmo, una tinguiña que cuando lleguen sus autoridades, se saque la camiseta política, y se ponga la camiseta del pueblo tinguiñano. Pero esta vez voy a apoyar a mi esposo, y voy a apoyar a Armando, porque sé que es una buena opción, y tengo la seguridad, y tengo la fe en Dios, de que no nos estamos equivocando. Quiero pedirles el apoyo contundente a todo el pueblo de la tinguiña, que estas elecciones que se aproximan, que es en el mes de octubre, apoyen a Armando. Les doy mi compromiso, les doy mi palabra como tinguiñana, que vamos a estar apoyando a Armando. Lleguemos o no lleguemos a la meta que tiene el presidente de este movimiento, vamos a trabajar de la mano con todas las autoridades, porque ustedes ya conocen a Javier, su carta de presentación, es el distrito de Parcona, un distrito moderno, un distrito que realmente queremos, que la tinguiña también sea, tan igual o mucho mejor, como lo dije antes, que Parcona. Mi apoyo contundente para el amigo Armando, y así como todos los tinguiñanos queremos una tinguiña moderna, esta noche, como madre, como mujer, como hija, y con un futuro para nuestros hijos y para nuestros nietos, les vengo a pedir a ustedes, apoyen a Armando, apoyenlo, porque es una propuesta técnica. No nos equivoquemos, no nos equivoquemos esta vez, y que mañana más tarde, no vengan los lamentos. Mi apoyo contundente al amigo Armando, y a este movimiento, Obras por la Modernidad. Gracias, pueblo de la tinguiña. Muchas gracias. El aplauso fuerte para la señora Mónica Miguel, el aplauso cariño, lo invitamos, señoras y señores, esta noche es una...